¡Gracias por ver el video! 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 Ahora, si usted, Margarita, fue detenido en el pasado por inmigración en la frontera o aquí en los estados, es una buena idea para hacer la FOIA. Si nunca fue detenido, no hay ninguna razón para hacer la FOIA. Eso es tan sencillo. Otra pregunta nos dice, si soy mexicano con visa de turista y quisiera vivir en Estados Unidos de madera permanente, ¿pudiera realizar algún trámite? Alfredo, yo enseño en la escuela de ley aquí en Georgia, en Emory, un tópico de inmigración. La respuesta a esa pregunta es esa clase, que dura 16 semanas y 32 horas. La mejor pregunta que debe hacer, después de una consulta y obtengo información de Max, de ahí decidimos cuál es la vía mejor por él. La vía más sencilla, por supuesto, es enamorarse con una gringuita linda y obtenga la referencia por medio de ella. Otra pregunta nos dice, ¿cómo puedo saber si un inmigrante arregló papeles? Tener una consulta con un abogado con experiencia y conocimiento para hacer el análisis. Ahí están los números. Gris Cervantes nos dice, una madre que tiene su hijo de 7 años autista y su esposo con cáncer, ¿qué posibilidad hay sobre un permiso o residencia? Tal persona debe aplicar por la acción diferida con inmigración, acción diferida con inmigración. Ya están aprobando los otros, ya que Trump lo usó duro bien las aprobaciones. Pero ya, hablo con un abogado tan rápido como siempre. Nosotros hemos hecho cienes de estos. Llámanos y te ayudamos para sacar un permiso de trabajo. Nada más, no es la residencia. Jay Gutiérrez nos dice, yo fui deportado hace 11 años. Ya cumplí con mi castigo de 10 años que me dijeron para no regresar. Tengo una hija ciudadana americana, ¿qué puedo hacer? Bueno, si ella tiene 21 años, ella te puede iniciar el proceso de pedirlo. Llama por la cocina y te ayudamos con esto. Maribel Hernández, una persona con DACA que no renovó su permiso hace dos años, ¿lo puede hacer ahora? Obtener un chequeo de su cerebro y averiguar por qué hizo tal cosa. No, Maribel, puedes aplicar de nuevo, eso es fácil. Javier Núñez por aquí nos dice, pero vamos a ver arriba si dejó alguna pregunta. No, me imagino es que si él puede obtener algún tipo de estatus en el país. Dice, mi hijo es nacido en Atlanta y yo tengo 13 años fuera de Estados Unidos. Ok, ¿qué edad tiene su hijo? Tiene que tener 21 años. Claro. Margarita Hernández dice que la detuvieron en Texas hace 20 años. Oh, entonces debes hacer una folla. Probablemente un follo de OBIM donde sacamos sus huellas digitales y los mandamos a la migra y ellos nos responden con un chequeo con sus huellas. Probablemente si fuese devuelto inmediatamente a México, eso es un retorno voluntario, pero mejor de verificarlo. Román me dice que él está casado con una ciudadana, ¿puede arreglar? Exactamente, lo que dijo era, estoy casado con una ciudadana. ¿Puedo arreglar? Exacto. Hay que leerlo correctamente, Alfredo. Trato de llevar el sentido. No, de hacerlo exacto. Debería, depende. Si usted entró en documentado y solamente vino una vez y no tiene ningún orden de deportación y no tiene algún crimen, sí, ella te puede arreglar. Mari Chuy Olivar dice, hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo están tardando las visas U? Ya llevamos cuatro años esperando. Cinco años. Le falta un año. Sí. Mónica Laris dice, ¿la folla se saca solo una vez o cuando quiera hacer un trámite se saca otra? No, una vez nomás, porque es la historia que tiene inmigración. Rigo Morales nos dice que, ¿cuál es el requisito para un permiso de trabajo? Hay 47 tipos distintos de permisos de trabajo. ¿Cuál de ellos estaba pensando? Yai Gutiérrez nos responde y nos dice, toda mi familia es ciudadana americana. Aún Asia tengo que, aún así, tengo que esperar hasta que mi hija cumpla 21 años. Bueno, si no buscas una ciudadana esposa que es ciudadana, sí. A mi hija le dieron un permiso de trabajo y lo dejó vencer. ¿Puede volver a solicitarlo? ¿En qué está basado el permiso de trabajo? Típicamente sí, pero necesitaríamos entender bajo qué programa está aprobado. Esta pregunta ya también la respondió el abogado anteriormente. ¿Cómo puedo sacar un permiso de trabajo? Soy de Culiacán, Sinaloa. No, sí, sí, Sinaloa. Tenemos reglas especiales por esto. No, no es verdad. Es lo mismo por todos. Margarita Hernández dice, mil gracias por responder tan acertadamente. Abogado, Dios los bendiga. Suerte, Margarita. Yanet Castillo dice, yo gané un asilo y apliqué para la residencia hace un año y no me ha llegado nada. El trámite lo hice en Miami, Florida. Bueno, te llegó un recibo y te llegó un permiso de trabajo si aplicó por eso. Entonces le llegó algo, pero inmigración está tomando dos o tres años para aprobar esto. A propósito de los recibos, también nos han llegado muchas preguntas sobre el TPS de los venezolanos. Y a algunos le ha llegado el recibo, a otros no le ha llegado el recibo, pero quieren saber cuándo le van a dar respuesta, cuándo van a aprobar el TPS o cuándo les va a llegar un permiso de trabajo o se sientan protegidos. No se puede decir ahorita lo que dice inmigración en cuanto a los tiempos que está tomando para adjudicar tal aplicación. Verificamos esto porque ellos lo publiquen en su sitio de web. Ahorita ellos están diciendo para obtener la aprobación de la TPS, está tomando tres o no. Actualmente tenemos que chequear otro lugar. Este es por Haiti. Vamos a verificar lo que dice por Venezuela. Están diciendo que están tomando seis a ocho meses, seis a ocho meses para tener la aprobación. Y son muy atrasados en recibos también. Con ese recibo que. Cuando ya le llega el beneficio. Esa es otra pregunta. Cuando ya tienen el recibo, están protegidos ya o hasta que reciben la aprobación? Ok, lo único que pueden sacar es su licencia de conducir hasta que tienen su permiso de trabajo. No puede hacer tal cosa. Ok, el precio para los trámites de ciudadanía, dice Raúl Medina. Inmigración está cobrando 770 a 25 dólares. Juan de León dice cuánto tiempo tengo que esperar para regresar a mi país. Se me fue esta pregunta. Un residente permanente puede aplicar al esposo y los hijos que están afuera de los Estados Unidos. Aquí la vemos. Lo que pasa es que tengo un problemita aquí con el computador. Ok, yo estaba contestando esta pregunta con Juan de León. Ok, vamos a responder. Esperar hasta que tiene cita en su consulado y tiene la aprobación del perdón que usted se necesita. ¿Cuál es la próxima pregunta? Porque estaba enfocado de Juan aquí. Mi marido la recibió en migración y estuvo siete meses de apelación, pero no le dieron lo que le dieron. Fue una salida voluntaria. ¿Será que puede pedir una visa de turista en Guatemala? No. Otra pregunta. Mi hijo tenía DACA hace seis años, tuvo un accidente. Había tomado un poco, nadie salió afectado y ya no pudo renovar más DACA. Hay posibilidades de que pueda volver a renovar DACA sin que tenga problema. Es decir, no con un DUI. Tomando un poco es un gran pecado en los Estados Unidos. Además, es una estupidez de tomar y manejar. Mónica Laris dice, si lo deportaron por 10 años, puede tratar de sacar un perdón antes de los 10 años para intentar arreglar. Sí, absolutamente. Otra pregunta dice, esta ya la respondimos. ¿Puedo usar una certificación de la corte de hace tres años para una visa U por violencia y no la sometí en su tiempo o ya está expirada? Bueno, tendrá que tener la firma de la policía, el corte o fiscal en la forma oficial dentro de los últimos seis meses para aplicar por la visa U. Mi hija tiene DACA por ocho años. ¿Puede aplicar para residencia ya? No por DACA, porque no existe una vía. Otra pregunta nos dice, ¿la orden 131 sirve para pedir que un hijo que está en los marines pueda pedir a su mamá? Ella está hablando de un programa que se llama Parole in Place. Es un modo por lo cual inmigración usa la ficción legal de tener un niño en el ejército para perdonar su entrada y darle una entrada legal como polvo mágico. Puf, entraste ilegal y de ahí puede arreglar los Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Mi hijo es ciudadano, tiene 24, tiene 24. Migración lo detuvo y fue a corte y no lo deportaron. Mi hijo lo puede arreglar. ¿Se le puede arreglar algo? ¿No deportaron a la mamá o al niño? Mira, si él tiene, depende. Esa es la razón que hacemos consultas. Ahí están los números desde ya. Hola, buenas tardes, abogado. Mi hija acaba de cumplir sus 18 años. ¿Ya me puede meter papeles? No, te faltan tres. 21. Soy mexicano, tengo visa de turista y he registrado una compañía en California. ¿Hay alguna oportunidad de cambiar mi tipo de visa y obtener una visa de trabajo para trabajar en mi empresa? Si está invirtiendo dinero en la empresa, puede obtener una visa E2 por inversionistas bajo nafta. Debe hablar con un abogado porque es un proceso un poco complicado. Otra pregunta nos dice, bueno, vamos a ver. ¿Puedo ser ciudadano? Llevaba seis años casado con un americano, pero no me hice residente hace tres años. Ahora estoy divorciada. Tienes que esperar cinco años como residente o si no siguiste casada. Mi hija entró menor de edad y uno dieron su residencia y otros dos nomás dieron un permiso de trabajo. Pero el abogado dijo que se calificaron. Pues ellos aparecen tres. A una le dieron permiso, a una le dieron permiso y a otro permiso de trabajo. Ellos están pidiendo bajo probablemente el programa de Special Immigrant Juvenile, Jóvenes Especiales Inmigrantes. Y eso es inconsistente en el tiempo. Cuando fue puesta la aplicación, donde está pendiente. Si está en la corte todavía hay muchas preguntas que tenía que hacer para contestar la pregunta. Patricia Flores dice un número y dirección para cita. ¿Hay una ley para una persona casada con un ciudadano sin salir de Estados Unidos? Sí, absolutamente. Si entró legal. Si no entró legal o no tiene la protección de la ley 2005, tienes que salir. John Sánchez aplicó por una visa U. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para un permiso de trabajo? Cinco años. ¿Por qué todo está retrasado? Porque Donald Trump es un payaso que odia a inmigrantes. Y Biden, más o menos incompetente, que no pueden corregir las cosas más rápido. Es más rápido obtener una green card entrando con visa de turista para su esposa, su hija de 11 y 21 años. Soy residente y mi hija de 18 años es ciudadana americana, dice Abel Zúñiga. Bueno, si entraron con visa, pueden arreglar aquí cuando usted es un ciudadano. Su hija, si tiene 21 años, puede arreglar a su esposa o su madre, pero no sus hermanos. Entonces, todo se arreglaría, Abel, si usted tenga la ciudadanía. Otra pregunta dice, ¿un colombiano puede pedir asilo con la situación que pasa ahora en Colombia? Bueno, esa no es una buena pregunta. La pregunta es, ¿puede ganar asilo? Porque cualquier persona puede pedir asilo. Y eso es irrelevante, aunque es lo que se puede ganar. Y casos de asilo no son basados en las situaciones malas en su país. Son basadas específicamente en instancias en tu vida que refleje persecución del gobierno. Otra pregunta dice, Poncho Llantas, tiene una hija con síndrome de Down, ¿puedo arreglar papeles por ella? No, pero puede pedir la acción de ferida por esto. Gabriel Escamilla dice, ha salido dos veces a México, pero la última vez lo agarró migración. Eso tiene 17 años. ¿Tengo alguna opción? No, lo siento. Tiene que esperar por un cambio en la ley. ¿Puedo aplicar una persona por DACA por primera vez? Absolutamente, hágalo ahorita. Otra pregunta, preciso los trámites de ciudadanía, ya lo decimos. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar en mi país para regresar? Mi esposa es ciudadana americana, pero yo tuve que abandonar el país por dos años porque estoy bajo la... No contestamos esta pregunta de Juan de León antes. ¿Ya la contestamos? Ok. Aquí está otra. Nos dice... Esta está bien larga. ¡Uh! Plus, ahorro, ahorro, ahorro. En el caso, me recogieron la visa el día 1 de octubre, el 1 de enero, el 10 de enero del 19, al sacar permiso para cruzar la frontera. Soy una persona de gran honor y respeto, el cual no creo ver cometido falla alguna, menos delitos. Ignoro las causas de mi restricción de mi visa de turista. Le agradecería me de una respuesta, ya que deseo mi visa para seguir comprando mis necesidades y poder trasladarme a Estados Unidos sin ningún percance, ya que soy una persona de bien. No entiendo cuál es su pregunta. Creo que le revocaron su visa de turista o no se la renovaron cuando fue al consulado de su país. Ya, tiene que repedir lo del consulado. Tengo un compañero, ¿quiere saber si él necesita ver estudiado para aplicar para DACA? Tiene que tener su diploma de high school o estar inscrito en clases de GED o estar en clases de cualquier otra cosa para pedir la DACA. Hilda Gabriel dice, me puede afectar mi estatus migratorio. Me arrestaron por un seguro que no era mío del 2010, pero cumplí con corte y provecho. Es un fraude y sí, esto puede dañarte, pero depende de su sentencia. Víctor Sandoval dice, ha estado 15 años sin salir del país, puede arreglar, depende cómo entró, ¿verdad? Bueno, si tiene una esposa que es ciudadana, llámame. Tobar Elvira, el número de teléfono, ahí lo ven en pantalla, 404-937-7272, 404-937-7272. Está ahí, toda la conferencia que tenemos, ahí está el número bajo. Saludos al Dr. Cook, es el mejor, nos ayudó con la visa para toda mi familia, infinitamente agradecida, dice Vicky. Gracias Vicky, gusto verte. Si uno ha sido deportado, ¿qué opciones hay? Dice Adolfo López. Llámame por una cita para explorar las opciones, eso es muy complicado. Ana Bautista dice que tiene 30 años acá, tiene cuatro hijos, ella es salvadoreña, está casada con un mexicano ciudadano, pero no me presenté en el 92 a migración, ¿puedo arreglar o no? Tiene TPS. Si tiene TPS, un hijo nacido aquí, ¿por qué no tienes la residencia? Solamente tiene que viajar bajo el TPS, regresar y pedirle la residencia, eso es fácil. Pudiera haber hecho esto años atrás. Tengo un hijo, llegó en el 2014, pasó con migración, pero el abogado ha dicho que nada va a hacer. Bueno, debe llamar con un abogado que conoce la ley de inmigración. ¿Y cómo puedes hacer esto, Alfredo? 404-937-7272, 404-937-7272. Vamos a leer algunas últimas preguntas que nos llegan a través de este Facebook Live. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, el teléfono del abogado, ahí lo ven, lo están pidiendo nuevamente. ¿Qué puede pasar en una orden de deportación final? Bueno, ahorita, no mucho si no eres detenido y no tienes un crimen. Biden no va a estar deportando gente que no tiene condenas criminales. Si tiene condenas criminales, tiene orden de deportación final, ya te vas. Bien, abogado, ya estamos llegando ya a la parte final. Un placer nuevamente haber compartido con usted estos minutos y con toda nuestra audiencia. Su mensaje para todas las personas que están conectadas. Que deben hablar con personas que conocen la ley. Una cosa que veamos aquí, Alfredo, es que mucha gente tiene mala información. No están recibiendo buena información. Y hay un modo de recibirlo. Llama a nosotros, a otros abogados conocidos, que van a decirte la verdad de su situación, aunque no es lo que tú quieres oír. Así es. Bueno, abogado, que pasen una feliz tarde y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. A todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este Facebook Live. Recuerden que en Mundio Hispánico estamos a solo un clic de la información. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima. Nos vemos. En estos momentos difíciles que estamos enfrentando, hay muchos héroes detrás. Queremos recompensar a una parte de nuestros héroes luchadores. Ese eres tú, nuestra comunidad. Cookbacks to Immigration, apoyo y solidaridad. Estamos dando consultas gratis en este mes. Llámenos para una consulta al 404-816-8611. Cookbacks to Immigration, siempre al lado del inmigrante.